hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas vamos a hacer el análisis de cerio de la mano de mexte vale cerio más toques más populares menos tarifas maker 0% 0.01 0.02 es más es de los más baratos por decir más baratos tienes bonos hasta 8000 tokens pues 3.000 spots 575 futuros se regalan todos los días airdrops 63 67% de ipi total de airdrops de el token mx y detienes aquí pues las promociones 800 800 800 800 mil dólares en bonus las mismas bajas del mercado listado de toque no sé qué cuando para el toque no sé cuántos es decir que te puedes ir aprovechando bonos de futuros fondos para otro toque es decir te puedes ir aprovechando de todos los listados tienes cositas un montón de cositas para trabajar y simplemente en el link que tenéis abajo registrar y si empecéis a trabajar se puede trabajar con criptos y necesidad de hacer el caic lógicamente si quieres trabajar con dinero fiat tienes que hacer el caer este es el gráfico nuestro querido gráfico de ethereum gráfico de contado de ethereum y vamos a ver dónde estamos y cuáles son los posibles objetivos limpiamos el gráfico limpiamos un poquito el gráfico para que nos queden cosas este es el gráfico diario entonces se ha superado el rango lateral y hemos tenido el petardazo vale entonces ahora qué vamos a hacer vamos a ver las posibles proyecciones esta es la toda la subida y esta es la corrección fijaos ha corregido el 0 382 de todo lo que ha subido pues está perfecto vale estaba dentro de las líneas que nosotros esperábamos a ver el ethereum algo elegido bitcoin no en esta entonces esta es toda la subida aproximadamente por hacer números redondos unos mil 50 dólares más o menos mil 40 dólares vamos a poner mil 40 dólares ha corregido más o menos unos 400 y hacia dónde va si va si supera el movimiento son a los cuatro mil luego y el objetivo si supera el máximo es volver es ir a la zona de los cuatro mil que es básicamente volver a los máximos previos entonces por la parte de arriba tenemos objetivo 4 mil 100 es volver a tomar y las posiciones un poco vale que nos determina tomar posiciones o no en serio y en general en cualquier cripto pues el siguiente gráfico que es el gráfico de cerio frente a bitcoin el gráfico de la cripto frente a bitcoin entonces este es el gráfico mensual de serio frente a bitcoin fijaos como tiene un canal bajista o sea desde septiembre del 22 hasta ahora noviembre dice noviembre del 24 es un canal bajista claro merece la pena ethereum compra bitcoin la respuesta es no sigue sencillo la respuesta es no entonces con si te apetece compra ethereum ya utilizamos ese movimiento pero de momento se está comportando mejor bitcoin vale cuando cambie el gráfico pues nos plantearemos tener ethereum pero ahora mismo es mejor bitcoin nos guste o no nos guste vale oye y nos has dado la parte alcista y la parte bajista cuál sería bueno la parte alcista en cualquier caso primero tiene que superar los tres mil doscientos treinta más o menos y luego iré a tres mil cuatrocientos trescientos cincuenta y luego ya superando hasta llegar a los cuatro mil cien vale ha hecho una subida y ha corregido si pierde si sigue cayendo por los siguientes niveles después del tres mil dos mil novecientos dos mil ochocientos si cayera se desactivaría un escenario alcista o sea sería mucho menos alcista de lo que parece pero en cualquier caso la subida que nos queda es aproximadamente veinticinco por ciento como mucho tres mil cien que estaríamos números redondos cuatro mil cien más o menos son mil dólares y pues veinticinco veintiocho por ciento de subida que está bien está muy bien pero no va a ser mucho más vale si nosotros cogiéramos el año que llevamos de cerium vamos a ver el área de cerium porque es importante vale este es el gráfico el que nos da vamos a ver si lo encontramos en otro sitio este es el precio de cerium de este año fijaos que es un treinta y dos por ciento que ojo que hace aproximadamente pues como diez días dos semanas como hace dos semanas estaría en un cinco por ciento vale entonces esto es un año bastante perdido de cerium dentro de que está subiendo ahora porque ha ganado otra mira se han dado todas las mejores circunstancias de todo vale las mejores circunstancias de todo y suben treinta y dos por ciento ah que está muy bien pero son las mejores circunstancias o sea cualquier cosa que se tuerza estamos jodidos fijaos que en esas mejores circunstancias bitcoin suben ciento siete claro por eso estamos con bitcoin y no estamos con ethereum o sea es así de sencillo puede gustar más nos puede gustar menos o sea nos quedamos con esto de momento porque suben ciento siete y si cambia la situación y esto empieza a subir pues entonces cambiaremos ese bitcoin por ese pero mientras tanto no eso no quiere decir que no sea interesante tener ethereum para utilizarlo si lo utilizas pero a día de hoy de instrumento de largo plazo es mejor bitcoin bueno este es el análisis de corto de ethereum lo tenemos aquí por la parte de abajo tres mil dos mil novecientos dos mil ochocientos por la parte de arriba si supera el tres doscientos cincuenta nos vamos al tres cuatrocientos cuarenta y luego pues tres seiscientos tres ochocientos cuatro mil cuatro mil cien ese es el objetivo así que vamos subiendo a tope un abrazo y hasta siempre do do ¡Gracias!